El confeccionario automático, por favor introduzca una moneda por la ranura y diga su nombre. No me voy a costar dinero. No hay que decir. La roquita roquita está esperando. ¿Aquí está? Mi paña me toca. Ahí lo tiene usted. Dígase la moneda. Introduzca su nombre, pajador. ¿Dónde? ¿Dónde está la gato? Yo, yo me llamo Eleuterio. No, no, Eleuterio. Mire usted, señorita, del Vodafone. Eleuterio. E-L-U-Terio. Entendido, señor. Adulterio, por favor instruzca el pecado cometido. ¿El pecado cometido? Mire usted, yo estaba en internet y di los comentarios. Que fue el solto. Y yo me puse como una moto. ¡Ay! ¡Ay! Mire usted, yo cometido otra vez de nuevo. Adulterio. La segunda, Eleuterio. Aselección a usted, Eleuterio, ¿es correcto? ¡No! Eleuterio, si yo. Yo es lo que tenía, una hijita. ¡E-L-U-Terio! 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 Entendido, señor Adulterio. A continuación, introduzca mediante el teclado numérico las veces que ha cometido Eleuterio. ¡Ay, no! Dos, una, tres, al cien, allí, y otra, no, la hijita también. Ha cometido usted, Eleuterio, veintidós veces. ¡No, no, no, no! ¡Dos, dos! Yo quisiera que fueran tres, ¿no? Pero ahora dos, dos. Señora Adulterio, ha cometido usted, Eleuterio, dos mil doscientos veintidós veces. ¡No, Eleuterio! ¡Dos! Señora Adulterio, no se retire. En breves momentos le será imprimida su penitencia por haber puesto los cuernos. Recuerde que si nada compleja... ¡¡¡DEL PILÓP PARA EL INFIERNO! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!